Jugador a una mano sorprende a influencer en directo Ahora si pegamos ¡Eh! Amigo, lo que pega ese Y amantes en mi perfil con solo todo de ti Ese es de norte, creo Es algún fancito Malísimo ¡Amigo! ¡Eh! Nah, este no es Mocho, amigo ¿Cómo va a jugar con una mano así? Está re loco Amigo, ¿só el real? ¿El real de qué? Mocho es el que jugó el torneo de Celica y esas boludes No, mano, yo tengo dos brazos Ah, no ¿Pinta jugar un PvP o no? ¿Pinta jugar un PvP? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ojo! ¡Ay! 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 ¡Ay!